Conocido jurista Jorge Carreño Lvengas, a quien se le rinde honor con la creación de la condecoración orden al mérito judicial, no pudo contener su manifestación por el acto de doble significado, el reconocimiento a la labor de aplicación de la justicia en Santander y la exaltación de su figura como maestro de la justicia. Un merecido homenaje a la justicia que se administra en Santander porque la administración de justicia de Santander ha sido siempre púlcara, pura, discreta y austera y rinde tributo a esa misma justicia en la fatiga de todos los días y de todas las horas. Cuando alguien quiera saber dónde se encuentra un jurista capaz, competente, honesto y digno de alabanza es necesario que miremos hacia ellos. A la vez valora los dones particulares de los colegas homenajeados a quienes de una u otra forma han contribuido al desarrollo social y jurídico de la región. ¡Qué honor tan inmenso, qué orgullo siento al saber que esta condecoración se otorga por primera vez a tan distinguidos personajes! El oferente del acto alcalde designado Javier Roberto Quirós recordó las razones por las cuales se hizo esta ceremonia en honor a la justicia que se imparte en esta región. Rindiendo un merecido homenaje a grandes personalidades que han contribuido al progreso y desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones judiciales, tanto en San Gil, en el departamento y a nivel nacional. Hoy nos encontramos acá condecorando a tres personalidades ilustres de nuestro apartamento, motivado también obviamente por una exaltación que quería yo en su momento hacerle al maestro de maestros, diría yo el doctor Jorge Carreño Luengas, quien fue uno de mis mentores también y uno de mis grandes profesores que tuve la oportunidad de tener en la Universidad Unisangil, de la cual soy egresado como abogado, motivado por esta parte, quisimos crear la orden Jorge Carreño Luengas en honor a la Perla del Fonse y qué más motivo para poder exaltar unas personalidades como las que nos acompañaron en el día de hoy. La orden al mérito judicial exalta el sentido de pertenencia y la aplicación de justicia.